Así es en efecto, gracias Johan, es un proyecto en el cual forma parte el cantón de Pérez Celedón y dos más, Osa y también Quepos, pero específicamente hablemos de Pérez Celedón. Usted ha notado que hemos percibido temperaturas muy altas, hace muchísima calor prácticamente todos los días, también esos cambios repentinos de que llueve, hace sol. Bueno, ¿a qué se debe todo esto? Bueno, es parte de las consecuencias que ya estamos viviendo por el tema de cambio climático. Específicamente acá en el cantón se está trabajando en un proyecto bastante particular con la Universidad Nacional, específicamente con la Escuela de Ciencias Ambientales. Y es que se trata del proyecto de fortalecimiento de la gobernanza climática local, adaptación y resiliencia de los territorios. En este momento, esta comisión trabaja en la presentación del plan de acción climática que debe ser aprobado por el Consejo Municipal. Esto porque quienes lideran la comisión a cargo son la universidad y también la municipalidad por medio del proceso de gestión ambiental. Dentro de este plan se incluye una política pública con la participación de la ciudadanía, donde se definirá el marco de acción para saber qué debe hacer el cantón en materia de cambio climático, regulación y acciones para atender estos temas. Pérez Celedón fue seleccionado por varias cosas. Uno, porque es un cantón que mostró interés en el tema de adaptación, en temas de prepararse, en desarrollar capacidades en el gobierno local para atender este tema. Venía haciendo un trabajo en la gestión ambiental importante con Álvaro Murillo, con el gestor ambiental, y mostró interés en el tema de cambio climático y dijimos, Pérez es un cantón muy grande, que la agricultura y el sector de biodiversidad es un sector importante de atender. Y es que como parte del proceso que se ha venido trabajando también, Pérez Celedón ya cuenta con un inventario de gases de efecto invernadero, los cuales se realizaron con la colaboración de GE y Z, esto previo a formar parte de este proyecto de la Universidad Nacional, donde se identificaron las fuentes de emisiones y estas fueron la disposición del tema de los residuos y transporte, por lo que se trabaja en la planta de transferencias y en movilidad sostenible. Entonces, por eso es la importancia que el cantón trabaje en mejorar la cobertura del servicio de residuos, en mejorar la separación de los residuos, en tratar residuos orgánicos, y por eso la inversión que ha hecho el gobierno local en temas del centro tecnológico de manejo de residuos para disminuir el tonelaje, no solo en beneficio del tema ambiental, sino también en temas de emisiones, la cantidad de emisiones que se están generando. Otro elemento importante es que en temas de transporte, el cantón está trabajando en todo lo que es movilidad sostenible, y es sumamente importante, Pérez Celedón tiene una gran ventaja de que está trabajando el plan regulador y tiene la oportunidad de en este momento regular el territorio y definir cuáles son algunos modos diferentes de movilizarse en el cantón, impulsar otras formas de movilidad, bicicleta, otras formas que la gente camine, se movilice, hayan aceras para que la gente comience a desplazarse, no solo en vehículo, ¿verdad? Como parte del trabajo también que realiza la comisión, se han identificado dos sectores sumamente importantes en los cuales se tienen que blindar, y estamos hablando de la agricultura y la biodiversidad. La agricultura es muy característica de Pérez Celedón, no lo vamos a tener en Osa, no lo vamos a tener en Quepos, es una característica y necesitamos que Pérez Celedón trascienda o logre una transición del modelo productivo a actividades y prácticas más sostenibles. Entonces estamos impulsando proyectos, iniciativas para que el modo de producción de Pérez sea mucho más sostenible, se use menos agroquímicos, se use más agricultura, más sostenible, productos con prácticas que demuestren realmente prácticas de sostenibilidad y también en el tema de biodiversidad, proteger la biodiversidad y trabajar en proyectos, fortalecer el tema de corredores biológicos, el tema de emprendimientos verdes, apoyar mucho los emprendimientos verdes, que ha sido una característica de este cantón, pero hay que fortalecerlos y hay que trabajar mucho más en este tipo de iniciativas que permita una economía local más resiliente. Otro aspecto importante que se ha identificado en este trabajo es que Pérez de León es un cantón muy vulnerable y por esa razón se tiene que trabajar fuertemente en la reforestación, principalmente en distritos que son ya muy identificados. El cantón de Pérez es muy vulnerable, lamentablemente los escenarios de cambio climático es que va a haber menos precipitación en los años, en el 2030, 2040, 2050 y más temperatura. Y todos sabemos que un medio grado que se incrementa en temperatura afecta toda la biodiversidad y afecta, tenemos que hacer ajustes en el recurso humano para podernos adaptar ante esa situación. Definitivamente el tema de proyectos de reforestación urbana y reforestación en áreas de protección es sumamente importante. Pensemos tener un, por ejemplo, sabemos que Pejiballe salió como uno de los distritos con mayor vulnerabilidad y tenemos afectaciones de inundaciones y sequía, los dos extremos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer en Pérez Celedón, en el distrito Pejiballe? Un distrito blindado, ¿verdad?, de reforestarlo para que los embates de la naturaleza, de los eventos extremos, pueda resistir. Porque ya sabemos que entre más arborización tenemos, más reforestación tenemos, puede ayudar, esa cobertura forestal puede ayudar a atenuar el tema de los eventos, ¿verdad? Ustedes todos sabemos que actualmente las afectaciones que tenemos es lluvias muy intensas en 20 minutos con afectaciones grandísimas en infraestructura, en puentes, en afectaciones en diferentes niveles, pero entonces necesitamos buscar la forma de cómo adaptarnos esos ecosistemas, esa agricultura, la gente, las viviendas, podernos adaptar ante esas situaciones. Entonces, el proyecto también incluye proyectos de reforestación, pero en sitios que los hemos diagnosticado como sitios vulnerables y con poblaciones de alta vulnerabilidad. Entonces, el proyecto está muy enfocado a atender las principales amenazas y los principales sitios, o sea, priorizar sitios, digamos, vulnerables ante cambios climáticos y ante riesgos naturales. El proyecto llega hasta finales del 2024 y la intención es que la comisión creada siga trabajando en diferentes temas, pues han recibido la formación necesaria. Cabe indicar que en el país el proyecto de estrategia de cambio climático busca preparar a los cantones ante las adversidades sobre las afectaciones y también sobre los indicadores claros como lo que mencionaba al inicio de esta intervención sobre esos cambios de temperatura que hemos estado percibiendo. Así que este plan se está trabajando, se está elaborando y se esperaría que muy pronto llegue a los regidores para que sea analizado y también aprobado. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias. Siga con más en el estudio principal.